Solicitará Arturo Núñez a la Federación un buen trato para Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 6 de julio. Arturo Núñez Jiménez, virtual gobernador electo, anunció que gestionará ante el gobierno federal para que éste sea generoso con Tabasco en el presupuesto de Egresos 2013, lo cual demuestra el compromiso que ha asumido con el desarrollo de nuestra entidad. Reunido con al menos 30 de los empresarios locales más importantes representantes de los sectores de la construcción, turístico, forestal, industria automotriz e inmobiliario. El próximo mandatario estatal les comentó que aprovechó la llamada telefónica que le realizó el presidente Felipe Calderón para felicitarlo por su triunfo, para solicitarle un buen trato para Tabasco. Antier me habló el presidente Felipe Calderón para felicitarme y aunque ya no coincidirán nuestras administraciones, le dije que todavía me podía ayudar dándole instrucciones a su gabinete para que en la preparación del presupuesto de 2013 sean generosos con Tabasco, destacó Arturo Núñez. Ello, precisó el virtú al gobernador, porque según el reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el próximo 15 de julio se vence el plazo para registrar por parte de las dependencias federales, proyectos de inversión que requieran recursos federales. Al respecto, resaltó que ya se está poniendo en contacto con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, que es un buen amigo mío, para que me facilite las cosas con el subsecretario de Egresos, a fin de empezar a atacar las tres prioridades que nos dijeron los tabasqueños, que son las inundaciones, desempleo e inseguridad pública. Asimismo, comentó que convocó a una reunión urgente con los ocho diputados federales ganadores de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, para que se apliquen a darle seguimiento a algunos proyectos que traemos, más los que traigan las dependencias federales, para que en la transición no perdamos ese dinero. Entonces ya estamos trabajando, y con mucho respeto para Andrés Granier, voy a ser un gobernador de seis años y medio, porque desde este momento ya empezaremos a gestionar recursos, manifestó al expresar que su gobierno necesitará mucho del apoyo de todos, pero particularmente de los empresarios, de los cuales soy un aliado. De esa manera, solicitó a los ahí presentes que le propusieran las prioridades para el sector empresarial, a fin de que antes del 15 de julio pudiera integrar un paquete de posibles proyectos para ver si son contemplados en el presupuesto federal del próximo año y empezar a impulsar el progreso de la entidad.